Siempre piensas la arquitectura como estéticamente o lo que sea y ahorita tienes que pensar también como en las demás cualidades que debe tener. Está pensada no sólo para un adulto, para cualquier persona, no es un aula en la que va a haber sólo conferencias o lo que sea, son niños y tiene que ser un espacio en el que ellos, con el que ellos se relacionen, se sientan identificados, se sientan en su casa, tengan ganas de estar, de tomar clases, de estar ahí. Es un lugar para ellos. Exacto, es para ellos. La idea era que durante la obra y desde antes de que empezara, ir acercando a la comunidad, que tuviera una vinculación porque uno de los problemas más grandes que hay en estas escuelas que se han desarrollado es que se empiezan a debilitar, se desgastan muy rápido porque la gente de la comunidad no tiene este sentido de pertenencia. Entonces, si vincular esto era una manera de generar que tuviera un cuidado mayor hacia la misma escuela. La Huasteca Potosina porque es un lugar con clima muy extremo en el que las aulas prefabricadas de CONAFE no eran favorables, digamos. Entonces, esta aula lo que pretende es tanto volverse dinámica, en el sentido en el que los módulos y todo se pueden reemplazar porque la misma gente en la comunidad sabe cómo hacerlos y producirlos y cambiarlos, hasta el punto en el que está arraigada a un contexto, a un lugar. La obra empezó siendo un muro de contención y acabó siendo un espacio público padrísimo. Se involucró empresas como West 8 y 3.14. West 8 son la empresa paisajista más importante del mundo que ha hecho proyectos frente al mar como en Nueva York, en Toronto, en Mallorca y ellos nunca habían participado en un proyecto en Latinoamérica y cuando se les invitó a ver, ya estaba empezada la obra, se les invitó a ver qué podían aportar y les encantó el entorno. Vieron un entorno con montaña, con un pueblo típico de México frente al mar, un kilómetro de recorrido en el que estaba lleno de esculturas de artistas mexicanos. Se les hizo el proyecto idóneo para entrar a Latinoamérica. Ellos querían que los coches sigan circulando, ahorita dicen por favor que no van a circular un coche, los comerciantes, la gente de a pie, es la gente que se para a comprar una playera, una nieve, que se para a comer, que le da vida a un espacio público que está todo el tiempo vivo, todo el tiempo vivo. Creo que Taxco Ciudad Luz es un proyecto líder de comunicación social. Entonces la ciudad realmente está iluminada por la gente. Es una tecnología limpia, muy respetuosa del patrimonio. Taxco a raíz de esta propuesta estipuló a través del INA lo que se llama el documento de Taxco Ciudad Luz y se hizo ahí un dictamen técnico de cómo poder iluminar patrimonio nacional generando un respeto a la forma, al color, sin tocar mayormente las edificaciones y teniendo una actitud de, vamos a decir, de reconocimiento de que el patrimonio es algo que debe tener permanencia y cuidado.